Para recibir a la entrada de este salón de usos múltiples a la encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. Mientras tanto, se declara un receso. Se reanuda la reunión. Compañeras legisladoras, el procedimiento para recepcionar la comparecencia de la encargada de despacho de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres es el siguiente. Hará uso de la palabra la compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente, participarán cada una de las integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos y se dará a la compareciente un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta. Recordándoles a las compañeras diputadas que durante las comparecencias no está permitido los permisos especiales por existir un formato acordado por esta 66ª legislatura. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana licenciada Ana Luisa Rodríguez Gómez, encargada de despacho de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, hasta por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes a todos y a todas. Honorables, 66ª legislatura del Congreso del Estado. Gracias, diputada. A todas, muchas gracias por su presencia. Todos y todos, gracias por acompañarnos. Con su permiso, diputadas. Hoy, 26 de abril de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Chiapas y siguiendo la instrucción superior del titular del Ejecutivo, licenciado Manuel Velasco Cuello, de comparecer ante las integrantes de esta comisión y con el objetivo de ampliar la información relacionada con las políticas públicas, obras y acciones que en materia de igualdad y perspectiva de género se refieren dentro del quinto informe de gobierno del Estado de Chiapas, de las actividades y estrategias implementadas en el ejercicio 2017 a través de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, muy respetuosamente me permito presentar ante esta honorable 66ª Legislatura las acciones realizadas para el bienestar de las mujeres chiapanecas. Antes de iniciar, quiero reconocer la labor que ha realizado el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas a lo largo de su administración, por ser un defensor de los derechos de la igualdad y la justicia en las mujeres en el Estado. Es de destacar que esta Secretaría siempre ha tenido como eje primordial durante esta administración impulsar a las mujeres a la plena participación en todos los sectores de la población. Es necesario reconocer y valorar la enorme contribución de estas para alcanzar un desarrollo integral en las sociedades actuales. Asimismo, resulta necesario construir una sociedad notoriamente justa, incluyente e igualitaria, donde mujeres y hombres gocen de los mismos derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos, a la educación, a la salud, al trabajo, a la educación y a la representación política y social, que lleve al Estado a una armonía social y a un desarrollo equilibrado, teniendo como directriz el respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres. Recordemos también que el bienestar de las mujeres se alcanza principalmente mediante su empoderamiento, proceso donde las mujeres transitan a la situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión social a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, manifestándose además un ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y sus libertades. Por lo tanto, nuestro trabajo institucional como Secretaría se fundamenta en la promoción del empoderamiento de las mujeres para que ellas participen activa y plenamente en los ámbitos cultural, social, político, económico, adoptando una serie de políticas públicas transversales con perspectiva de género, orientadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres, de sus familias y las comunidades bajo el principio de igualdad. Bajo este contexto, a continuación presento un balance del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, competencia de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, señalando las principales acciones, logros y resultados en el eje de familia chiapaneca, específicamente las políticas públicas, economía social sustentable e igualdad de género. Los espacios de formación y capacitación técnica son herramientas fundamentales para reforzar el tejido social e incrementar la participación económica de las mujeres de manera sustancial, lográndose a la vez el fortalecimiento organizativo, la planeación participativa, el proceso productivo, el liderazgo social y comunitario. Es así que con el programa Fortalecimiento de Capacidades Económicas, que ofrece talleres de capacitación productiva para brindar herramientas que contribuyan al empoderamiento económico de las mujeres, en 2017 se realizaron talleres de capacitación de habilidades prácticas, fomentando el empleo y autoempleo, beneficiando a más de 5.000 mujeres. Otro de los proyectos desarrollados en esta Secretaría es el de Alternativas Sociales de Economía Local Sustentable para Mujeres, en donde se considera que las mujeres son las principales promotoras de cambios al interior de las familias y de la sociedad en general. Al periodo que se informa, se realizaron asesorías y seguimientos a proyectos productivos, beneficiando a las mujeres del Estado. Con el proyecto Mujeres Trabajando Unidas, se han fortalecido los grupos de trabajo de mujeres, a través de capacitaciones especializadas, con el objetivo de mejorar las condiciones de marginación, pobreza y desigualdad con perspectiva de género en los diferentes municipios de la entidad. Por lo que en el año 2017, se realizaron talleres de bordado, panadería, repostería, entre otros, beneficiando a más de 3.000 mujeres. Como una muestra del compromiso social del Gobernador del Estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, lo representa el programa Bienestar de Corazón a Corazón, brindando apoyo a más de 40.000 mujeres, jefas de familia, alcanzándose una inversión histórica de 546 millones, 38.725 pesos, destinados para este sector. Con estas acciones se ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, provocando su inclusión en la vida económica del Estado de forma igualitaria, en donde de manera gradual se trabaja para que más mujeres, a través del fortalecimiento de su economía, puedan ser independientes, plenas y libres en su desarrollo. La igualdad es un principio y un derecho universal entre mujeres y hombres, avalada por nuestra legislación. Es por ello que con responsabilidad y sensibilidad social se encaminaron estrategias y acciones para fomentar el ejercicio gubernamental y social, favoreciendo a las mujeres. La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres tiene el firme compromiso de trabajar arduamente para que las mujeres sean respetadas y no discriminadas por su condición de género, implementando una serie de programas con perspectiva de género que promuevan la cultura de la igualdad. Para hacer valer este derecho de igualdad, se desarrollaron los siguientes programas y proyectos. Los Centros de Desarrollo Comunitario, SEDECOS, están enfocados a realizar actividades encaminadas hacia el desarrollo sustentable, comunitario y regional de las localidades, generando espacios donde se brinda formación en desarrollo humano, igualdad de género y capacitación integral. Por ello, en el Centro de Desarrollo La Albarrada, ubicado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, se impartieron 664 módulos de capacitación sobre diversos talleres. Se han implementado acciones estratégicas que fueron desarrolladas a través de los programas Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de Violencia, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF, los Centros de Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género CDM y el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Con la finalidad de generar conciencia e inspirar acciones que pongan fin a la violencia contra las mujeres, durante el ejercicio fiscal 2017, la CDM brindó atención profesional gratuita e inmediata a mujeres, a sus hijas e hijos en situación de violencia. A través de los servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social, se posibilitó la canalización o acompañamiento especializado a las víctimas de violencia ante las instituciones públicas que procuran e imparten justicia. A través de los 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, se lograron más de 1.700 atenciones integrales a personas víctimas de violencia. Se realizaron 15 foros y 105 talleres en temas relacionados a la prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres, dirigidos a distintos actores sociales y ciudadanía. Destacando con ello los trabajos interinstitucionales con gobiernos municipales, obteniendo como resultado la realización de agendas ciudadanas con perspectiva de género, para encaminar la inclusión de las mujeres en el municipio. Asimismo, con la finalidad de introducir la perspectiva de género, coadyuvamos con el trabajo que desarrollan las instancias municipales de las mujeres, al llevar a cabo pláticas de prevención de la violencia, prevención del embarazo en la adolescencia, prevención y violencia en el noviazgo. Con el proyecto Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de Violencia, se realizaron diversas acciones, entre ellas se logró impartir 1.590 asesorías jurídicas y 279 pláticas sobre los derechos humanos y en materia de género, además de 15 talleres al funcionario público municipal, atendiendo a más de 5.000 mujeres. Con el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF, se proporcionaron más de 12.000 asesorías integrales, beneficiando a mujeres en situación de violencia por medio de las unidades fijas, de la unidad móvil y de la ventanilla especializada que opera en el Centro de Justicia de las Mujeres, CEJUM. Siguiendo con la instrucción del Ejecutivo Estatal en brindar puntual seguimiento a las acciones y recomendaciones que derivan de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, la Secretaría coadyuvó en los trabajos interinstitucionales y apegada a la medida preventiva, desarrolló las siguientes acciones. 122 pláticas, nuestro derecho a ser protegidas de la violencia, en donde participaron mujeres de los 122 municipios. Así también, implementamos dos campañas publicitarias, Vivir sin violencia es nuestro derecho, y Cruzada Estatal contra la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad. Asimismo, la CEDEM se sumó a la campaña estatal Basta de Violencia contra las Mujeres, la cual fue replicada tanto al interior de la Secretaría como en todo el sector social con el que se trabaja. En una acción colateral y con el propósito de consolidar la incorporación de la perspectiva de género y la cultura a favor de la igualdad, con el proyecto de fortalecimiento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en 2017 realizamos 333 actividades, entre campañas, acciones de difusión y talleres de capacitación, en beneficio de 391.591 personas, de las cuales 214.989 son mujeres y 176.602 son hombres. En materia de capacitación, llevamos a cabo el taller denominado Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género, dirigidos a los policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que atiende a mujeres en situación de violencia en los municipios declarados con alerta de violencia de género, así como al alumnado del Instituto de Formación Policial. Conformamos la Red Comunitaria para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres Indígenas en el municipio de Chalchihuitán, capacitándolas con el tema violencia de género y la salud sexual y reproductiva. A fin de fortalecer y transversalizar la perspectiva de género en la administración pública, ejecutamos el proyecto Chiapas promoviendo la formulación de políticas públicas para la igualdad de género como una prioridad para transitar hacia una sociedad igualitaria e incluyente, a través del cual se realizaron 33 acciones estratégicas, entre ellas talleres, cursos de capacitación y asesorías dirigidas a servidoras y servidores públicos y talleres de fortalecimiento a la ciudadanía. La SEDEM, como encargada de operar, coordinar y dar seguimiento al suministro del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, BANAVIM, realizó el curso de capacitación a enlaces institucionales y capturistas y se realizaron reuniones en los municipios declarados con alerta de violencia de género a través de los consejos municipales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Gracias a los trabajos interinstitucionales y coordinados, el Estado de Chiapas fue considerado dentro de los primeros cinco estados a nivel nacional en buenas prácticas en relación al funcionamiento, operatividad, estrategias de seguimiento y coordinación estatal del BANAVIM. Buscando contribuir en la restauración del tejido social y la impartición de justicia apegadas a derecho, se realizó la revisión de expedientes a mujeres en situación de reclusión. Mención especial merece la puesta en marcha del Complejo Ciudad Mujer, que destaca por ser uno de los proyectos más completos de toda la República con instalaciones de primer nivel, ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el cual fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer por el licenciado Manuel Velasco Coello, quien refrendó su compromiso en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Esta ciudad mujer cuenta con un centro de justicia para mujeres, un call center para denuncias, una clínica de la mujer, talleres de electricidad, hilados y tejidos, carpintería, corte y confección, electricidad, tecnología de alimentos y panadería, por mencionar algunos talleres que se imparten. Mediante esta importante acción estratégica en favor de las mujeres se concentran y brindan servicios diferentes instituciones públicas en los rubros de salud, justicia, seguridad y capacitación, una muestra clara del trabajo de gobierno y sociedad para poner un alto a la violencia en contra de las mujeres. Con lo antes comentado, la CEDEM ratifica su compromiso institucional y continúa trabajando para lograr el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades, pues estamos convencidas que el empoderamiento de las mujeres conlleva el impulso de acciones que eliminen los distintos tipos de violencia, que han sido un obstáculo para el ejercicio de sus derechos y para acceder en condiciones igualitarias en cada uno de los sectores de la sociedad. Finalizo mi participación destacando que esta secretaría continuará fortaleciendo e impulsando políticas públicas incluyentes que provoquen que las mujeres sean visibilizadas como parte de la composición social, contribuyendo así a cambios socioculturales dentro de la geografía chapaneca, porque una sociedad igualitaria es sinónimo de progreso y de desarrollo. Es cuanto, diputadas. Muchas gracias, licenciada Ana Luisa Rodríguez. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada María Eugenia Pérez Fernández, vicepresidenta de esta comisión. Muy buenas tardes a todos. Bienvenida, licenciada Ana Luisa Rodríguez, encargada del despacho de la Secretaría del Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. Muchas gracias, compañeras diputadas de esta comisión y a todo el equipo de trabajo de la Secretaría, mujeres muy valiosas y que, pues, unidas estamos luchando porque las mujeres chapanecas tengan el mismo progreso que los caballeros, porque finalmente no estamos aquí en competencia, sino para trabajar juntos, hombres y mujeres chapanecos, por el progreso de nuestro querido Chiapas. Me permitiría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué otros beneficios reciben las mujeres de Chiapas por parte de la SEDEM, aparte de la atención por temas de violencia? Tiene el uso de la palabra la ciudadana licenciada Ana Luisa Rodríguez Gómez, encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. Gracias, diputada. Muy sabias palabras. La Secretaría cuenta con proyectos de inversión y de financiamiento para lograr el empoderamiento económico. Por mencionar alguno de estos proyectos, contamos con el seguro de vida para jefas de familia que busca proteger a los hijos e hijas en caso de fallecimiento de la madre para que este sector pueda continuar con su educación o, en su caso, se integra al sistema nacional educativo y no haya un rezago en ese rubro. También contamos con proyectos en beneficio del empoderamiento económico que se llevan a cabo mediante capacitaciones productivas. Es el proyecto Mujeres Trabajando Unidas, el cual brinda capacitaciones sobre talleres que generan el autoempleo, el empleo de las mujeres en Chiapas para lograr una independencia económica. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Elizabeth Escobedo Morales, secretaria de esta comisión. Buenas tardes. Bienvenida, licenciada Ana Luisa Rodríguez Gómez, encargada de despacho de la SEDEM. Bienvenidas todos los que la acompañan de esta secretaría. Mi pregunta va, ¿mediante qué estrategias la SEDEM implementa acciones para cerrar las brechas de desigualdad en municipios y regiones de la entidad donde los usos y costumbres mantienen a la mujer en un plan marginal en la vida social, económica y comunitaria? Muchas gracias. Gracias, diputada. Efectivamente, efectivamente, la secretaría ha detectado que aún existen municipios y regiones en donde los usos y costumbres están presentes. la secretaría acerca a todos los programas. En este caso, los que más se fortalecen son en temas de derechos humanos, derechos humanos de las mujeres, que sepan cuáles son los tipos de violencia que existen y en este caso, fomentar el tema de la denuncia. Sabemos que es difícil y no intentamos transgredir los usos y costumbres, sin embargo, sí estamos con el firme objetivo de poder modificar o cambiar los patrones culturales. El acceso a estos municipios, que es de difícil acceso, lo hemos logrado mediante el apoyo de los gobiernos federales, mediante los proyectos que nosotros implementamos y esto nos ha permitido acceder a los municipios e implementar nuestras acciones. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, vocal de esta comisión. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bienvenida a Ana Luisa Rodríguez, encargada de la Secretaría del Empoderamiento de la Mujer. A todo su personal, sean bienvenidos. Yo quisiera preguntarte cuál ha sido la participación de la SEDEM con las demás instancias gubernamentales respecto a la declaratoria de alerta de género en Chiapas. Adelante. Gracias, diputada Patricia. Como es sabido, el 18 de noviembre del 2016 se declaró la alerta de violencia de género en el estado de Chiapas. A partir de esta declaratoria, la SEDEM se sumó a los trabajos coordinados con dependencias estatales y con el grupo multidisciplinario conformado por organizaciones de la sociedad civil para generar un plan estratégico respecto a las recomendaciones de esta alerta. Cabe mencionar que dentro de esta declaratoria existen tres medidas en donde la SEDEM contribuye a la medida preventiva. A partir de este análisis con el grupo estratégico, se fortalecieron las estructuras operativas con las que cuenta la Secretaría, posicionándonos dentro de los 16 municipios que atiende en la zona altos y las siete cabeceras municipales que se encuentran declarados con alerta de violencia. Posterior, realizamos capacitaciones a todo el funcionariado estatal, capacitaciones a nuestro personal y nos sumamos con campañas de difusión, nos sumamos a la campaña de vasta de violencia contra las mujeres, la cual no solo se replicó al interior de la Secretaría, sino en todo el sector. De igual forma, realizamos capacitación a enlaces institucionales y capturistas del Banco Nacional de Datos Estadísticos de Casos de Violencia de Banabim para poder generar políticas públicas que brinden una mejoría a beneficio de las mujeres. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Manuela del Carmen Culebro Velasco, vocal de esta comisión. Gracias, Presidenta. Hay quienes afirman que al principio de grandes cosas hay una gran mujer. Muy buenas tardes a todos y a todas que en esta tarde nos acompañan de manera presencial y virtual. Bienvenida, licenciada Ana Luisa Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer de nuestro Estado de Chiapas, dependencia que a través de sus acciones busca alcanzar el desarrollo pleno de las mujeres chiapanecas. Como mujer chiapaneca y legisladora me preocupa el aumento de la violencia a las mujeres en nuestro Estado. Por ello le pregunto ¿qué medidas está tomando la SEDEM para contener este fenómeno? Claro que sí. Nosotros tenemos muy claro que poder empoderar a las mujeres es una acción que se debe hacer día a día. La SEDEM trabaja de manera continua y permanente para poder acercar todos los proyectos con los que contamos. Para eliminar o disminuir este fenómeno que afecta a todas las mujeres en el Estado lo hacemos de manera gradual y paulatina brindando capacitaciones tanto a nuestro personal como al funcionariado estatal y municipal y nos acercamos también a la población para darles todas las capacitaciones correspondientes fomentando la denuncia. De igual forma brindamos atención integral en materia de violencia por medio de nuestras asesorías jurídicas psicológicas y de trabajo social y es muy importante hacer mención que gracias al trabajo coordinado con los 122 consejos municipales con las directoras de las instancias y con las directoras que están en car... las regidoras de la Comisión de Equidad de Género ellas nos ayudan a canalizarnos casos de violencia y a partir de esta canalización y esta detección que hace nuestro personal brindamos la atención integral en materia jurídica psicológica y de trabajo social. De igual forma buscamos ya que tenemos todo este avance de captar de detectar a estas mujeres y de principio a fin le brindamos una atención les acercamos los proyectos para empoderarlas económicamente y que no regresen a este ciclo de violencia sabemos que desafortunadamente la dependencia económica es un factor para que las mujeres regresen a este ciclo entonces nosotros las capacitamos y las empoderamos de manera económica para lograr una independencia en ellas. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Silvia Lilian Garcés Quirós vocal de esta comisión. Muy buenas tardes compañeras diputadas al público que nos está acompañando y al equipo de trabajo de la licenciada Ana Luisa bienvenidos sean todos a esta la casa del pueblo formulo mi pregunta directamente como servidora pública y principalmente como chiapaneca como consideras la participación de las mujeres durante esta administración ha habido avances o aún se sigue luchando por la igualdad y el empoderamiento de nuestras mujeres chiapanecas adelante licenciada gracias diputada considero que hemos tenido avances considero que se ha logrado implementar cambios sobre todo gracias a las iniciativas que ha propuesto el gobernador del estado y que han sido aprobadas por ustedes tanto diputadas como diputados y que esta esta generación de iniciativas y esta aprobación de iniciativas hace que las mujeres tengan mayor mayores beneficios en cuanto a leyes que vayan destinadas a la mejoría económica política social y también considero que todos estos impulsos y estos avances que se han hecho durante esta administración dejarán un precedente dejarán un precedente para que se continúe con la lucha hace falta hacer muchas muchas cosas pero siempre existirá el impulso y hemos avanzado y considero que si ha habido una mejoría en esa parte gracias bueno como presidencia licenciada Ana Luisa este pues muchísimas gracias por esta comparecencia que acabamos de escuchar de igual manera pues bienvenido a todas las personalidades que hoy nos acompañan de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento para las Mujeres y bueno yo quiero comentarle licenciada después de haber escuchado todo esto es una secretaría que hoy tiene a su cargo que hemos visto como bien nos acaba de decir todos los avances que hemos visto sobre todo en materia del tema de violencia de género sabemos verdad que vivimos tiempos difíciles pero también sabemos que hemos estado abundando mucho y sobre todo tocando diferentes temas en diferentes municipios y apoyando con programas y de acuerdo con todas las instancias municipales yo quiero seguir exhortándole para que siga continuando la Secretaría con este este trabajo sabemos que bueno es un tema no nada más que compete a las mujeres que es un tema que también compete también a los hombres y que también debemos todos día a día tratar ese tema sobre todo en familia para poder prevenir muchas situaciones también de igual manera me da mucho gusto oír el tema de Ciudad Mujer pude estar presente en la inauguración en el recorrido y quiero pues felicitar por ese gran acierto en la ciudad de San Cristóbal porque es un tema donde muchas mujeres pueden salir adelante con los diferentes talleres y de igual manera bueno tienen a donde acudir por cualquier tema de violencia de género quisiéramos verdad mucha salud Ciudad Mujer en diferentes municipios pero bueno es un gran avance es una ciudad modelo para muchos otros estados y bueno felicitar también al gobierno del estado por esa buena intención verdad de poder coadyuvar con el tema de las mujeres siempre en lo que respecta en el estado de Chiapas y bueno también de igual manera bueno quiero pedirles que sigamos trabajando de la mano con lo que respecta no dejar a las instancias municipales porque es ahí donde ellas tienen el trabajo de poder acercarse a las comunidades y llegar a los rincones más lejanos es una tarea como secretaría pues ardua porque es un tema que no de las mujeres que no acaba es un tema que día a día las mujeres buscan el cómo salir adelante el cómo como nos decía empoderarse y bueno creo que aquí lo estamos viendo la mayoría todas somos aquí mujeres y bueno qué bueno que todas tengamos esa oportunidad de salir adelante y de poder demostrar que somos capaces para muchas cosas licenciada Ana Luisa enhorabuena esto es una una posición en la que usted yo sé que seguirá de la mano con muchas mujeres coayuvando y pues decirle que en este congreso del estado estamos el de la mejor disposición a la orden para seguir coayuvando en materia legislativa para lo que necesite de igual con mis compañeras diputadas muchísimas gracias y bueno seguimos se instruye a la secretaría a tomar nota de todo lo aquí manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 66 legislatura esta comisión de atención a la mujer y a la niñez agradece la distinguida participación de la ciudadana licenciada Ana Luisa Rodríguez Gómez encargada de despacho de la secretaría para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres en los trabajos de esta soberanía popular gracias por su comparecencia y solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva acompañar a la compareciente a la salida de este salón de usos múltiples dando por concluido los trabajos de esta comisión muchas gracias buenas tardes